... Estamos en las 6.54 de la mañana, llega la segunda hora de información aquí en los noticieros de Televisentro. Y hay mucho para contarles en la parte política. Mucho para compartir, Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Y un cielo precioso, hoy en la capital va saliendo el sol junto a TBC. Gran partido de la liguita ayer, hay que mandarles un abrazo, ese 0-0 valiosísimo. Destacada participación en el exterior, siempre con un hinchado en contra, es destacable el trabajo que realiza nuestro fútbol ecuatoriano en muy alto nivel. El rey de copas, imbatible, el titular del dedo del comercio en canchas brasileñas. Así nomás. Así que para los amantes del fútbol también tenemos información en el noticiero. Bueno, vamos a contarles que un presunto acoso laboral, increíble, esto se vería registrado en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Como le denunció su presidente Fernando Villavicencio, esto porque comisionados habrían interrumpido abruptamente el trabajo de los asesores técnicos. En fin, qué cosas de estas, veamos. Cada vez es más marcada la división en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Un grupo de comisionados de UNES, socialcristianos e independientes, interrumpieron el trabajo de asesores técnicos que se encontraban elaborando un informe borrador, como parte del proceso de juicio político al presidente Guillermo Lazo. No nos han presentado nada todavía. Nosotros estamos esperando que nos presenten algo para nosotros hacer nuestros aportes. Hemos pedido en varias ocasiones que el señor presidente de esta comisión nos convoque a los asambleístas a una reunión de trabajo para hacer la valoración de las pruebas, para revisar el informe y en esa reunión de trabajo de los asambleístas hacer, insisto, esta valoración de pruebas y nuestros aportes. Es importante poder construir el informe con la visión de los nueve comisionados, más allá de si existen los votos o no para aprobar, recordar que este informe tampoco es vinculante y que el pleno deberá decidir bajo una moción motivada. Su preocupación sería porque estaría en contrarreloj. En los corrillos de la asamblea se dice que van a convocar para el día sábado. Imagínense, para el día sábado. El domingo es la fecha límite, es decir, vamos a tener menos de 24 horas para conducir el informe. Deberían convocarnos mañana, debieron habernos convocado ayer. Actuación que no ha sido del agrado del otro lado de la orilla. La violencia verbal o la violencia física no nos lleva a ninguna solución de los problemas del Ecuador. Rechazar categóricamente la actitud prepotente, impositiva, autoritaria que han pretendido algunos asambleístas de la Comisión de Fiscalización. Una actitud al mejor estilo del correato de los viejos tiempos. Podemos protestar, lo hemos hecho, lo hice formalmente ante el presidente de la asamblea y otros colegas. Se va a presentar una queja por acoso laboral. Esto mientras aparentemente contra la ley se estaría pensando en la elaboración de un informe de minoría. Informó Héctor Romero. Karen Noblecilla, asambleísta por el movimiento y la provincia de Loro, abandonó el Partido Social Cristiano. La carta publicada en Twitter manifiesta que entre sus motivos está el desacuerdo con el juicio político al presidente Guillermo Lazo. Denuncia que el bloque del que era miembro amenaza e impone decisiones sin siquiera socializarlas y sin tener argumentos jurídicos válidos para tomar una decisión tan trascendental para el país. El pleno del Tribunal Electoral de Pachacuti convocó a dos elecciones para la Coordinación Nacional del Movimiento invalidando los resultados del pasado 29 de abril. Los resultados del 29 de abril que daban como ganador a Guillermo Churuchumbi como el nuevo coordinador nacional de Pachacuti quedaron invalidados tras la aceptación de la impugnación presentada por la candidata a la segunda subcoordinación nacional por la lista B, Bonit Palmira Paredes Llorí. La impugnación presentada por Paredes refiere a que existieron actos autoritarios por parte de Leonidas Diza, presidente de la Conalle, quien solicitó la alteración del registro electoral en seis provincias, dando indicaciones a los miembros de las juntas receptoras. Por su parte, el Tribunal Electoral de Pachacuti reconoció que hubo actos de intromisión y respeto, violación a los principios democráticos en las instalaciones del recinto electoral, que no permitió realizar las elecciones de forma equitativa, paritaria, alternativa, cuyo propósito no fue otro que el de favorecer a un candidato en desmedro y desventaja de las otras dos listas. De esta manera, las nuevas elecciones deberán realizarse en un plazo máximo de 10 días y se desarrollarán en la misma provincia donde se dieron las anteriores elecciones, es decir, en Pastaza. Informó Andrea Navarrete. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana recomendó el cese de funciones para el Contralor General del Estado, Carlos Río Frío, argumentando que cumplió su tiempo el pasado marzo. Sin embargo, el concurso para la designación de la nueva autoridad estaría en un proceso de revisión. La recomendación del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana fue que el Contralor Carlos Río Frío debe entregar su cargo a su subrogante Alberto Jaya. Que se cumpla exactamente lo que dice el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría, de la misma entidad, en donde ya se señala que el tiempo para que esté a cargo Río Frío de esta entidad ha fenecido, exactamente el 14 de marzo del 2022. Existen voces en el interior del Consejo de Participación quienes mencionan que esta decisión no garantizaría que se dé un paso de mando. Porque instar es decir que le están diciendo, vea señor Contralor, si usted quiere, o si tuviera la amabilidad, podría dejarle a su subcontralor encargando la Contraloría. Eso es el resumen, ese es el resumen, el señor Contralor puede coger y guardar esa carta y nada más. Sin embargo, a través de un comunicado oficial, la Contraloría General del Estado señaló que cuando el procedimiento de selección para la designación de funcionarios públicos reemplazantes no hubiera concluido oportunamente, no podrán separarse del desempeño de su puesto hasta que concluya el proceso de selección y se posesione el servidor que resulte electo. Además, en este comunicado se menciona que se debe observar también el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, que mediante oficio 1461 del 27 de mayo del 2021 respondió a una consulta del propio Consejo de Participación, señalando puntualmente la subrogación es el mecanismo previsto por el ordenamiento jurídico para asegurar la continuidad en el funcionamiento de la Contraloría General del Estado. Corresponde al CPCCS en ejercicio de sus competencias ordinarias, planificar y ejecutar el procedimiento que posibilite designar al nuevo titular de la Contraloría. Y no existe norma legal que faculte al Consejo de Participación a encargar el ejercicio de las funciones de la primera autoridad de la Contraloría. Datos oficiales establecen que al momento existen 105 postulantes para liderar la Contraloría General del Estado. Ya se han tirado abajo dos concursos, el concurso del Contralor y Defensoría Pública. Y desde la Asamblea también, o sea, hacen acciones de protección, las cuales retrasan los concursos, después acusan de que se está retrasando el concurso, precisamente por las acciones que ellos ponen. Informó Sofía Vintimilla. Y escuche bien esto, la Asamblea tiene un plazo de 130 días para tratar la reforma a la ley y la reestructuración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sus impulsadores señalan que el proyecto busca, pues, subsanar los problemas que le han llevado al IES a dar crisis, ¿no?, y dar mayor representatividad a los afiliados y pensionistas jubilados. Una nueva propuesta que busca subsanar la crisis por la que está pasando el IES surge desde el Gremio de Trabajadores. El Congreso Nacional de Afiliados con AJUPE plantea no una reforma, sino una nueva ley de seguridad social donde el Consejo Directivo lo conformen siete miembros. Que debe haber una nueva ley del IES en donde se determine que los afiliados, jubilados y pensionistas sean los que dirijan al IES a través de una integración de siete miembros en el Consejo Directivo, cinco delegados de los afiliados elegidos por votación universal, directa y secreta, un delegado del presidente de la República que no debe en ningún caso dirigir el Consejo Directivo y un delegado de los empleados. En este proyecto, explican, también se debería acoger la modificación sobre las prestaciones de salud a los hijos de los afiliados. Para dar el servicio se necesita que la institución reciba un aporte, que reciba dinero para tener los recursos con que atender a los hijos de los afiliados, lo cual no es una obligación del IES, es una obligación del Estado a través del Ministerio de Salud. Enfatizaron que las acciones de los gobiernos pasados y la deuda acumulada que mantiene el Estado con el IES ha dejado los números rojos de la institución, por lo que son necesarios cambios rotundos para salvarlo. Ha perdido la autonomía, esa autonomía no existe y cada vez que el Estado necesita de recursos, acude al Seguro Social. Esto mientras en la Comisión de Derechos Laborales y Seguridad Social de la Asamblea Nacional ya inició el trámite del proyecto de ley que busca la reestructuración del Instituto de Seguridad Social. Henry Llanes, uno de los proponentes del proyecto, indica que buscan algunos cambios para subsanar la crisis que vive la institución. Que significa cambiar la gobernanza del Seguro Social, que significa modificar la conformación de los miembros del Consejo Directivo del IES y por otro lado hemos fijado la vía por donde el Estado debe pagar sus obligaciones que tiene pendientes y acumuladas desde el año 2006 con el Seguro Social. La Asamblea tiene 130 días para acoger estas propuestas planteadas y consolide una norma que inspire a soñar en un futuro mejor para la seguridad social en el país, informó Mauricio Sánchez. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Durante una cadena radial, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, hizo hincapié en los 46 millones de dólares que les da deuda el gobierno. Además señaló que existen decenas de obras que están listas para que el próximo alcalde, Aquiles Álvarez, las inaugure. Que 70 obras se ejecutan actualmente en Guayaquil sostuvo la alcaldesa saliente, Cintia Viteri, en una cadena radial. Como ejemplo, los pasos elevados vehiculares de la avenida Juantán Camarengo y la avenida 25 de Julio, que según la Dirección de Obras Públicas, representan más de 200 millones de dólares. Su inauguración quedará para el próximo alcalde, Aquiles Álvarez. También heredará el mantenimiento de las mismas. Ahí hay cuatro pasos a desnivel muy grandes, obras de 18 millones, de 12 millones de dólares. Más de 50 estudios le facilitarán al nuevo alcalde un año de gestiones. Cuando yo llegué no encontré estudios. Señaló que pese a que los trabajos de bacheo se hacen cuando finalizan las lluvias, se ha intervenido en algunos de los más grandes, pero hay problemas. La calidad del alfalto es responsabilidad del Estado, porque los municipios no nos permiten comprar a otra persona, otra entidad, otra empresa el alfalto, solo al Estado. En la mayoría de esos cráteres hemos encontrado debajo de donde está el cráteres, guías ilegales de agua potable, que con las fugas de agua hacen que se dañe la calle. En Mapag Interagua ya han tomado las medidas contra los infractores, pero es lamentable. La primera autoridad de la ciudad insistió en la deuda pendiente del gobierno central. 25 millones de dólares del mes de abril, que no es plata del gobierno, que es plata de los guayaquileños, más 21 millones de IVA que este gobierno, el actual, no paga hace dos años. Son 46 millones, pero no es que ahorita se venció abril y pagan los 25 millones de abril, ¡no! E hizo hincapié en que por temas de seguridad las obras también se ven perjudicadas. Que por ejemplo en el Mercado San Gregorio, que lo íbamos a entregar antes de que yo salga en funciones, llegaron maleantes con armados totalmente y sacaron a todos los obreros. Finalmente dijo que dará un informe a la ciudadanía el viernes 12 de mayo, por lo que será su último evento como alcaldesa. No asistirá a la posesión de Aquiles Álvarez. Me informé de labores y el alcalde electo, Aquiles Álvarez, tengo entendido que va a ser un acto el domingo 14, el Día de la Madre, para asumir sus funciones. Yo prefiero que sea así porque él tiene su estilo y su libertad. Informó Adriana Peralta. Es día 5 de mayo, es día viernes y nosotros estamos acompañándole a esta hora que estamos desayunando y muchos ya preparando para salir. Recuerde que hay tráfico siempre pesado en diferentes arterias de la ciudad de Quito. Y escúchenme, pese a que los militares y policías ya contarían con luz verde para enfrentar a presuntos acciones terroristas de las calles y de ser el caso quitarles la vida a los antisociales, todavía faltan ciertas reformas leales para impedir que a futuro terminen siendo procesados penalmente. A los seis días que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado Cosepe maduró la idea de declarar como terrorismo a cierto tipo de amenazas que vengan de grupos delincuenciales, el presidente Guillermo Lazo, lo consolidó con la firma del decreto. La Asamblea Nacional dando un espaldarazo. Esto tenía que haberse hecho hace dos años atrás. ¿Por qué tuvieron que esperar todos los muertos en las cárceles? Todos los muertos fuera de las cárceles de las calles. Y si tienen que derribar a un delincuente que se está comportando como terrorista, con artefactos explosivos, poniéndolos incluso afuera de escuelas e instituciones públicas, tienen todo el respaldo los agentes de la ley para tirar a matar. Con esto se dispone que las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de su misión de defender la soberanía e integridad territorial y proteger a la ciudadanía, ejecute operaciones militares para enfrentar y combatir a personas y organizaciones terroristas. Allí es donde Pachacuti cree que hay que ponerle el ojo. No se confunda con estas decisiones de declarar como terroristas con la resistencia social. Y dentro de una protesta violenta no es una protesta terrorista, es una protesta que tiene algunos cienes. Para que sea calificada como terrorismo es por los medios que utiliza. Si utiliza explosivos, si utiliza armas de fuego de grueso calibre, posiblemente podría encaminar. Pero esto obedece a un trabajo de la fiscalía. Lo que podría sonar contradictorio es que por un lado, a los uniformados se les daría carta abierta para actuar. Por otro, de acuerdo al artículo 3 del decreto, se demanda el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, dar garantías al personal militar y policial, que como resultado de las operaciones pueda ser procesado y terminen a cárcel. Pero ellos van a tener miedo de actuar precisamente y con eso no estaría claro. Si a mí me dicen, le respaldo, qué sé yo, con la defensa legal, pero igual va a ser procesado, prefiero no disparar. Para ello hay elementos que la Asamblea Nacional tiene que responder y esperamos que lo hagan las próximas semanas. Recordemos que esto no es una decisión solo del Ejecutivo, es de todo el Estado ecuatoriano a través del Consejo de Seguridad. Desde el punto de vista de la bancada oficialista, legislaciones pendientes que podrían en primera instancia entorpecer los controles antidelincuenciales, informó Héctor Romero. Distintas instituciones del Estado buscan hacerle frente a la inseguridad que vive el país. Acciones conjuntas que van desde reformas legales, protección para jueces y un tratamiento especial para policías y militares que actúen contra la criminalidad, son las aristas que se busca implementar. Luego de la firma del decreto ejecutivo que puso al terrorismo como amenaza para el Estado, autoridades de distintas instituciones se han puesto manos a la obra para trabajar en conjunto y no dar tregua a grupos criminales. Es el Estado el que tiene que reaccionar. Esta reunión se dio en la Corte Nacional de Justicia. En la misma se debatía con los jueces mecanismos para hacer más efectiva la aplicabilidad de la ley en temas de inseguridad y corrupción. Yo creo que también podríamos buscar que Fuerzas Armadas y Policía haga una capacitación a los señores jueces de cómo es nuestro autor. Ahí pueden inclusive intercambiar las ideas de si algo falta o algo hay que mejorar. En ese contexto se planteó que jueces y juezas para el seguro desempeño de su trabajo deberían contar con protección. Que puedan obrar tranquilamente, sin presión y sin ataques. De parte de la función ejecutiva, cuente con nosotros para esta lucha. En este espacio, tomando como ejemplo casos anteriores, se sugirió el brindar un tratamiento distinto por parte de Fiscalía y organismos de Justicia, ante casos de uniformados que en el combate contra la delincuencia pudieran enfrentar un proceso legal. Si nuestro Código Orgánico Integral Penal no hace una diferenciación y trata de la misma manera la fuerza pública que de la misma manera un delincuente que comete un sicariato, no estamos haciendo una diferenciación en la investigación, no se trata de un privilegio, se trata de que obviamente tiene que haber una investigación diferenciada. Horas antes, también como parte de un trabajo conjunto, representantes del Ejecutivo de la Corte Nacional de Justicia y la Asamblea Nacional, presentaron en la legislatura un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Busca modificar dos tipos penales, el tipo penal de peculado y el tipo penal o delito de lavado de activos. En otro ámbito se intenta que a solicitud de la Fiscalía se pueda resolver casos complejos. Es decir, si es que hay un delito de terrorismo, de crimen organizado, por ejemplo, el hecho de que la indagación previa puede extenderse más tiempo, por hoy puede ser máximo hasta dos años, podría ser hasta cuatro años. La instrucción fiscal podría extenderse hasta 180 días. Informó Javier Rosero. Expertos opinan sobre las últimas decisiones del gobierno de cómo afrontar a las organizaciones terroristas. En los últimos dos años, grupos criminales vinculados con el narcotráfico han desencadenado una ola de atentados con artefactos explosivos, secuestros, extorsión y asesinatos. El COSEPE recomendó el uso de armas letales para combatir la oleada de delitos. Y finalmente el presidente firmó el decreto que declara el terrorismo como una amenaza contra el Estado. Conversamos con expertos. El catedrático universitario y sociólogo Marcos Alamea advierte de una posible reacción de estos grupos. No van a tener empacho en querer buscar represalias frente al incremento del uso de la fuerza en el combate a estas bandas. Dice que es correcto pasar a un escalón más alto para combatir a la narcodelincuencia. Claro, siempre y cuando sea respetando lo que dice la ley. Al combate al terrorismo se han estructurado estados que cometen también acciones terroristas. Y por eso se ha hablado también de terrorismos de Estado. Incluso con pasos positivos como ocurrió en el hermano país de Colombia. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado en no cometer excesos en esa actuación. Carolina Andrade, experta en seguridad, dice que hay que tomar en cuenta las experiencias de países vecinos. Es las estrategias y las decisiones que se tomaron y que no fueron las adecuadas y que al contrario generaron mucha más inseguridad, mucha más violencia. Y alargaron el conflicto que tienen internamente sumado a los temas de violencia y de aumento de hechos delictivos. Para ella, en esta lucha contra la delincuencia, el Estado debe tomar en cuenta otras aristas. Se haga una presencia efectiva del Estado, pero también que venga de la mano con más inversión en el ámbito social. Y mientras el gobierno trata de enfrentar a los grupos terroristas, hay otra problemática en las calles. La delincuencia común, para la que han decidido los ciudadanos aplicar justicia por mano propia. Informo, Marilyn Jaramillo. Y trabajadores de la salud de Esmeraldas han abandonado sus puestos de trabajo debido a amenazas o por temor a sufrir atentados. Esto en una escalada de hechos de violencia que enfrenta esa provincia. La inseguridad en Esmeraldas ha llegado incluso al sistema de salud, provocando que el personal tenga que abandonar sus puestos de trabajo. El personal de salud está seriamente amenazado de manera permanente, que muchas veces para llegar a esos lugares lejanos dentro de la provincia de Esmeraldas, han tenido que padecer una serie de atentados contra su integridad. Muchas veces se denuncia incluso intentos de acoso o de violación. En el hospital Delfina Torres de Concha, en lo que va del año, al menos 17 médicos especialistas han renunciado a sus cargos debido al contexto de inseguridad. Se va a fortalecer el talento humano de esta casa de salud, van a venir alrededor de 71 profesionales de la salud, entre ellos especialistas. A pesar de estas renuncias, las autoridades locales manifiestan que la atención médica se desarrolla con normalidad. En el año 2023, los establecimientos de salud de la provincia han tenido con normalidad y se encuentran operativos al 100%. Desde la Federación Médica Ecuatoriana dicen que para la gerencia de ese hospital se priorizó un perfil con una formación en temas de seguridad, pero que no fue suficiente. En realidad se necesitaba la experiencia y la experticia de una persona vinculada a temas militares, con esa visión que tienen para ejercer disciplina y aún así el anterior gerente fue abatido. Los representantes médicos dicen que solicitaron una reunión con las autoridades nacionales para que se determinen acciones que garanticen la seguridad en el sistema de salud del país. Hemos solicitado desde hace más de 10 días una audiencia con el señor ministro de gobierno y esperamos que la sensibilidad para poder acceder a través de él al señor presidente de la república. En Esmeralda se han decretado tres estados de excepción en menos de un año debido al incremento de muertes violentas y ataques delictivos. Según el ministro del interior, solo en los primeros 60 días de este año se reportaron 70 homicidios en esa provincia. Mientras tanto, ¿cuántos médicos más deberán desertar y perder sus ingresos por un estado de inseguridad? Informó Andrea Navarrete. Y sin duda, grave problemática la que se vive allá en Esmeraldas. Treinta delincuentes habían sido abatidos por la policía de lo que va de este año a nivel nacional. Así lo dio a conocer el ministro del interior, Juan Zapata, durante la primera evaluación del estado de excepción que rige en tres provincias del país. Los dos ladrones, los dos ladrones, los dos ladrones. Bien, bien, policía, bien. Por extraño que parezca, las muertes ahora se celebran en distintas partes del país. Pero antes de emitir juicio de valor, hay que analizar quiénes eran las víctimas. Se trata de sujetos que, haciendo uso de armas de fuego, intentaron cometer asaltos o asesinar a personas. Y que durante su acción delictiva, fueron abatidos por la Policía Nacional. Los últimos seis eventos ocurrieron hace poco en La Troncal, provincia de Cañar. En Piñas, provincia del Oro. En el Empalme y Guayaquil, en Guayas. Y en Babaoyo, provincia de Los Ríos. Y estos fallecimientos no solo se festejan en las calles. También son mostrados como cifras positivas de la policía. La gente aplaude la acción de la policía. Han estado relacionados en casos de robo, asalto a mano armado, sacapintas y sicariato. Seguiremos en esta línea. Es hora de que, ante amenazas letales, existan respuestas letales. El procedimiento de la policía ha sido, dentro de su servicio, cumpliendo un deber legal y también haciendo el uso proporcional. Ese es un mensaje que va a seguir firme. Es el mensaje de la respuesta y la reacción de una policía. El general Fausto Salinas, comandante de la policía, ahondó en el tema y recordó los problemas que podrían enfrentar los uniformados. En la maná se va a realizar un caso donde está vinculado un teniente. Él usó su arma de fuego. Hoy se juzgará ese caso. Le pedimos a la prensa, a la ciudadanía, a las autoridades judiciales que estén pendientes y que hagan lo correcto. Estas declaraciones fueron emitidas durante la evaluación de los primeros 33 días de estado de excepción... ...en las provincias de Guayas, Los Ríos y Santa Elena, debido a las muertes violentas. En los tres sitios que estamos en estado de excepción, se han producido 71 muertes violentas menos. Lo que no mencionó el ministro del Interior, Juan Zapata, es que durante estos 33 días fueron asesinadas alrededor de 150 personas. Aunque se puntualizó que el 60% de ellas contaba con antecedentes penales. Informó Jorge Salazar. Un grupo de policías y militares en servicio pasivo marcharon en Guayaquil. Mucha atención amigos, esto para exigir seguridad y la dotación de equipos para la fuerza pública que enfrenta a bandas criminales. También participaron abogados de libre ejercicio, quienes protestaron por la liberación de peligrosos delincuentes. Estuvieron por años en la otra orilla y afirman que hoy sienten una impotencia insostenible, pues no solo es la amenaza de grupos criminales, sino las condiciones mínimas. Solamente para recordar, el asesinato de los dos compañeros policías en la troncal, ustedes pueden fijarse y ser testigos que los dos señores policiales vilmente asesinados no tenían con ellos el chaleco de protección balística. Oficiales en servicio pasivo de la policía y el ejército se volcaron a las calles para exigir seguridad. Reclamar los derechos que como ciudadanos la constitución nos ampara tener y vivir en una vida digna y en paz. Allí también abogados en libre ejercicio que, absortos, ven como las medidas sustitutivas o los avias corpus parecen hojas volantes. ¿Qué es lo que dice? Que tenemos que tener arraigo social. Yo pregunto, ¿todos los líderes de las bandas tienen caso acaso historial de dominio en donde demuestren que ellos tienen estas garantías? No. La marcha llegó hasta las inmediaciones de la gobernación del Guayas. Los oficiales en servicio pasivo también hacen observaciones al decreto ejecutivo 730 que dispone a acciones conjuntas entre la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Según ellos, tras ejecutar las operaciones antidelictivas, no habrían garantías. En el artículo 3 establece que los servidores policiales y servidores militares podrán ser procesados como cualquier persona civil. Entonces, ¿no tenemos legalidad jurídica? Francesco Tabaki cumplía agenda afuera del Palacio de la Gobernación. A un delegado le entregaron su pliego de peticiones. ¡No, no, no! Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. 7.28 en la mañana, Fuerzas Armadas de Ecuador y Perú van a ejecutar operaciones coordinadas y simultáneas en el combate a bandas delictivas, narcotráfico y delitos conexos. Generales del Ejército de Ecuador y Perú firmaron un convenio en la zona de frontera, esto es en la provincia de Logro. La reunión se da ante el aumento del índice delictual y muertes violentas en la provincia de El Oro, Ecuador y distrito Tumbes, Perú, donde operan dos grupos delincuenciales organizados y se da la lucha de territorio por la venta de sustancias sujetas a fiscalización. Para contrarrestar, neutralizar las amenazas comunes, como es el contrabando, el tráfico de armas, municiones y explosivos, la minería ilegal, el tráfico de precursores químicos, entre otros. La zona fronteriza abarca una extensión de más de 59 kilómetros lineales, donde se han identificado cerca de 40 pasos clandestinos. Es allí donde operan estas bandas, no solo en el traslado de drogas, sino en el cruce ilegal y cobro de tarifas a migrantes. Llevar a cabo operaciones contra todo aquel ilícito que genere problemas a nuestras poblaciones a lo largo de la extensa línea de frontera que compartimos ambos países. La reunión militar binacional se realizó en el Cantón Arenillas. Allí firmaron el acuerdo el general Nelson Proaño Rodríguez, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador y el general Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Lo que ustedes van a ver ahora es un trabajo completamente coordinado, de tal manera de que nosotros podamos alcanzar los objetivos que nos estamos trazando, no solamente como Fuerzas Armadas, sino también en los niveles operacionales y tácticos. En la planificación también estuvo presente personal de la Policía Nacional, quienes participarán también en las operaciones militares coordinadas. Informó Richard Ceballos. Ya estamos de vuelta, gracias siempre por acompañarnos. Hora de salida, hay tráfico, ya les vamos a contar dónde está el tráfico en esta ciudad, pero por ahora, punto de ojo para mirar el metro de Quito, ¿no? Tempranamente Adriana Rojas nos contó, no se abrían las puertas para que puedan acceder los usuarios. Problemas logísticos con los bomberos, podríamos llamarlo. Ya estamos operativos, no hay problema, no pasó nada, no ha sido la luz y pagaron el agua, está funcionando todos los andenes. ¿Cómo está en definitiva eso? Adelante, por favor, Adriana. Roberto, amigos en casa, buenos días. Así es, con un poco de retraso se abrieron las puertas del metro cuarto para las siete. Exactamente, pudo la gente entrar, la larga fila que se encontraba en los exteriores rápidamente compró su ticket y alcanzó el metro de las siete en punto de la mañana. Recorremos que cada veinte minutos pasa una unidad y vemos ahorita que está súper fluida la fila, no hay colas, existen alrededor de cuatro personas en ventanilla. La impresión de los tickets, que era uno de los principales problemas por la demora que tardaba alrededor de quince y veinte segundos, ha sido mucho más acelerada también la lectura de los códigos QR. Ahí podemos observar que la ciudadanía se acerca con celeridad y puede ingresar. Ya el próximo metro estará llegando a las siete y cuarenta, exactamente en cuatro minutos. Decirles también que por hoy únicamente están operativas nueve estaciones. Quitumbe, Morán Valverde, Solanda, Recreo, Magdalena, San Francisco, Elegido, Iñakito y Labrador. Seis paradas inhabilitadas por procesos de mantenimiento, según lo que han indicado aquí el personal de Metro de Quito, que es Carolina, Universidad Central, Pradera, Jipijapa, Alameda, Cardenal de la Torre. Esas están suspendidas, no están habilitadas por el día de hoy, así que muchísima precaución a la ciudadanía. Ahí vemos que sigue llegando gran cantidad de personas y por el momento no hay ningún problema ni inconveniente. Vamos a tratar de conversar con la ciudadanía para que nos cuente un poquito de más de cómo ha sido el proceso. Caballero, buenos días. ¿Cómo ha visto el proceso el día de hoy? La verdad que mucho mejor en los otros días. Se ha agilitado el servicio y eso es bueno también para la ciudadanía. ¿A usted le ayuda a este servicio? Bastante, la verdad, agilita el traslado de los quiteños, entonces creo que es una gran ayuda. Que tenga un buen viaje, muchas gracias. Así es, la ciudadanía por el momento está contenta porque se ha mejorado a lo que ocurrió en días anteriores, las largas filas, había una atención intermitente, cerraban las puertas. El día de ayer recordemos que uno de los trenes lamentablemente fue paralizado, según lo que han dicho las autoridades, por una imprudencia de un ciudadano. Así que, Roberto, todo transcurre con normalidad. Nosotros vamos a permanecer aquí para ver si existe otra novedad en el tema del metro en su cuarto día de operación con cobro de pasaje. Esto es como una novela, capítulo número 5 de la novela El Metro de Quito. El capítulo 5 dice ese primer problema, bombero. Solucionado bombero, actividad en orden. Veamos estos 7.38. Siguiente capítulo en una hora. No se lo vaya a perder. Sofía. Qué linda información les vamos a contar. La Fundación Sumacayo entregará 100 becas gratuitas a mujeres jóvenes entre los 14 y 21 años de edad en condición de vulnerabilidad. Para capacitarse en el ámbito de las tecnologías de la información, el objetivo, dicen sus promotores, será promover la igualdad de oportunidades para las niñas y adolescentes de este país. En una época digital donde los avances y el manejo de las herramientas de las tecnologías de la información se vuelven cruciales para los jóvenes que están buscando alternativas para desarrollar sus carreras profesionales, las brechas sociales y de género han marcado distancias sobre el acceso de los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad. Hicimos una investigación en toda Latinoamérica acerca de la inclusión de la mujer en la tecnología y en Ecuador sobre todo hay un 36% nada más de la inclusión de la mujer. Y para reducir estas cifras y brindar más oportunidades a los jóvenes del país, la Fundación Sumacay lanzó la convocatoria para su programa de mentorías en el campo de la tecnología de la información. Estamos enfocados en la mujer básicamente por lo que hay esa brecha de género tan grande y queremos ayudar a las niñas que no tienen las posibilidades de tener un internet, una computadora. Introducción en la programación, desarrollo de la inteligencia artificial, diseños de portales web o aplicativos son varias de las capacitaciones que estarán a cargo de 20 mentores de varias partes del mundo. Ellos te van a dar unas herramientas para trabajar en cualquier ámbito, inclusive para tener emprendimientos desde tu casa. El proyecto está enfocado para mujeres jóvenes de 14 a 21 años de edad y podrán inscribirse a través de la página web www.sumacay.org desde el 5 de mayo hasta el 5 de julio. Son totalmente gratuitas y ellas ingresan a nuestra página, ahí van a encontrar toda la información acerca de la fundación y van a encontrar el botoncito que es el que les va a dar el ingreso para que llene su aplicación. Las jóvenes seleccionadas también recibirán una laptop y conexión a internet para garantizar la continuidad en los cursos. Vamos a aportarles a cada niña que escojamos una laptop, acceso a internet totalmente gratis y unas mentorías de unas personas que son muy exitosas, no solamente en el ámbito tecnológico, sino en general. Informó Mauricio Sánchez.